Ya de regreso esta mañana de jueves aquí en la Casa de las Mujeres en TBC y es un placer platicarles de nuestro invitado, líder espiritual, sociólogo norteamericano que brinda por el mundo conferencias, seminarios y cursos, enseñando a las personas como utilizar su estructura de conciencia como herramienta de sanación. Al salir de la Universidad de California hace 40 años, a Harold, se le abrió unas puertas al mundo infinito de la energía y la naturaleza humana. Ha realizado importantes estudios dentro de la sociedad latinoamericana, lo que le ha permitido impedir el origen de muchas enfermedades tan graves como el cáncer, la diabetes, entre otras tantas, entendiendo su origen para así poder sanarlas. ¡Bienvenido, Harold, por estar con nosotros! Gracias, gracias, gracias. Pues estamos de verdad muy, muy, muy contentas de poder estar platicando contigo esta mañana, Harold. Muchas felicidades de todas estas investigaciones que has hecho y prácticamente tú estás aquí en México para el Seminario de Sanación y Éxito Personal. Claro, claro. Este 25, 25, 26 de junio, aquí en Distrito Federal, voy a dar un seminario de sanación y éxito. Cómo la persona pueda aprender a sanar a sí misma y sanar a otra persona, porque nosotros creamos las mismas enfermedades, nosotros mismos. Yo ya había escuchado eso, pero luego uno no lo quiere creer. Uno piensa que las enfermedades están fuera. Y bueno, ahora que estamos hablando de las enfermedades, estaba yo escuchando y estaba leyendo que hay una cura, que tú tienes una cura contra el cáncer a través de Laura. Cuéntanos. Bueno, primero es entender qué es una enfermedad. Nosotros, en el grande sentido, no entendimos por qué, por lo que nosotros desde infancia aprendimos patrones emocionales negativas. Cáncer es culpa. Artritis es rancor. Diabetes es tristeza. A mí, una cosa sencilla para entender, ¿dónde vivimos uno? No que viva uno en dirección. Es mi cuerpo vive en una dirección, pero ¿dónde vive la persona? La persona vive en su cuerpo. El cuerpo está sintiendo todas las emociones todo el tiempo. Las emociones para el cuerpo son simplemente sensaciones que dan instrucciones hacia las células de hacer algo, de reproducir el efecto de esta emoción. Emoción, energía y movimiento. Las emociones negativas obviamente producen una respuesta en el cuerpo, incluso a nivel celular, incluso a nivel molecular negativa. Entonces, estas emociones negativas son por creencias negativas. Las creencias negativas nosotros aprendimos desde la infancia como patrones. Los primeros cinco años de vida aprendimos desde los patrones que luego negativas que reflejan en el cuerpo, que luego producen en efecto en el cuerpo, que nosotros llamamos enfermedades. Estaba leyendo en algún artículo que escribiste que nosotras las mamás tenemos responsabilidad sobre esto, porque cuando los hijos son pequeños, les decimos, no salgas a la lluvia, no te mojes porque te vas a enfermar. De ahí ya estamos programando a nuestros hijos. Claro, claro. Darte un ejemplo, mamá, tú mi mamá en este caso, yo confío en ti. Y tú me dijiste, eso es así del mundo. Yo naciste contigo con la idea que quiso aprender de ti, dame el beneficio de tu información, de tu sabiduría. Entonces, tú me dijiste que yo voy a salir, yo voy a tener gripe porque es frío. Yo confío en ti. Sí. Mientras, en Tailandia, donde juega 320 días al año, ¿qué dijo las mamás ahí? Nada. Donde seis meses al año en Alaska es frío, ¿qué dijo las mamás allá? Entonces, ¿qué es lo mismo? Nosotros programamos a nuestros hijos con conceptos. Cáncer, cáncer en los ovarios, una niña que nace el primer niño, por la primera niña de una familia, la papá era contra machista, la mamá culposo que no entregó un varón, el primer hijo de ellos, entonces, ¿ella está culposa de qué? De esta niña. No su cabeza, sus genitales. La papá está enviando imágenes, nosotros comunicamos con imágenes, las palabras que escriben imágenes, nuestra información está guardada en la conciencia, la forma de imágenes, cuál es el aura. Esas imágenes de esta parte de su cuerpo, su sistema reproductivo, sus genitales no valen. Esas imágenes que piensa la papá, está comunicada hasta el bebé, todo el tiempo, todo el tiempo. Luego, a cinco años, la niña dice, papá, yo quiero ir afuera, yo quiero jugar con mis amigos. No. No, yo quiero ir afuera. No. ¿Quiero ir afuera? No. No, tu lugar está en la cocina. Entonces, la niña caminando al hacer la cocina, enojado, triste, ¿qué es el problema? ¿Por qué no puede ir? ¿Por qué todo lo demás? Ah, yo sé que tiene la culpa que yo no puedo ir. Todas las enseñanzas de su mamá a su papá, en los primeros cinco años, la causa de los problemas de su vida, la culpa es sus genitales. Cáncer es la muerte creciendo. Yo quiero que mis genitales desaparecieran porque mi papá dije que no tenía valor. No vale. Es cáncer. Fíjese nada más a lo que vamos llegando cuando tenemos mucha información negativa y esa información negativa la vamos pasando de tiempo, de tiempo, de tiempo. Entonces, la solución viene siendo que uno tiene que ser muy cuidadoso con la información que uno da a sus hijos. ¿O qué? ¿O cómo le puedes hacer? Más de cuidadoso. Es de buscar aprender y entender qué estás diciendo. Ajá, claro. Mucha cosa que nosotros decimos, pensamos que es así del mundo, pero realmente no es. Realmente no es. ¿Cómo es? Porque, como estoy diciendo, este hombre está diciendo, esta persona, esta niña, mujer, tiene menos valor de un hombre. ¿Cómo? No, bueno, estamos hechos igual. Todos nosotros somos iguales. Pero lo que pasa es que nosotros vivimos nuestras creencias. La palabra en inglés es believe, ser vivo. Es decir, que tú crees, tú vives. Dice, las creencias de uno viven en uno. Entonces, si nosotros tenemos esta idea, que la genitalis no vale de una mujer, vamos a vivir esta realidad. Mira, otra cosa. Sí. Otra enfermedad. Salió un reportaje de la Organización Mundial de Salud, de Naciones Unidas, que dice que a 45 años de edad, 60% de mujeres del mundo, 60%, ya tiene osteoporosis. Sí, es cierto. Dice, es porque falta calcio. No tiene sentido. Falta calcio. No tiene sentido. La mujer misma, por frustración y miedo, está comiendo sus propios huesos. Qué cosa tan horrible. Esta es una cosa muy horrible. Y yo le voy a dejar aquí el tema, porque quiero invitar a nuestros amigos. Nos están preguntando que en dónde se va a presentar el seminario. Nos hablan de Puebla. Ok, ok. Por mejor informes. Van a estar en Polanco. En Polanco, aquí en el Distrito Federal. Aquí en el Distrito Federal. Perfecto, y ya nosotros les damos los informes en nuestro teléfono y también ya hemos puesto tus datos en la pantalla. Ok, ok, gracias. Con mucho gusto lo vamos a dar. Esperamos tenerte de regreso antes de que te vayas a Los Ángeles. Ok. Bueno, pues entonces ahora sí, vámonos con Víctor. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.